Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy muy bien chicos. En el día de hoy estamos con un otro juego para el canal chicos, estamos con Kogama. Sí, Kogama, así se llama el juego el día de hoy. O sea, no sé, ¿qué nombre más raro? A ver, pongámosle todo el volumen esto, multimedia, tope, para que todos puedan apreciar el audio de este gran juego. Que, pues bueno, no tengo ni la menor idea, me lo acabo de descargar. Y por lo que nos muestra aquí, al parecer, es un juego como, se podría decir que entretenido, no lo sé. O sea, no sabremos si es entretenido hasta que no vayamos allá adentro. Hasta que no vayamos y lo probemos por nosotros mismos. Y pues bueno, vamos a ver con qué nos encontramos aquí. Bueno, ahí está el logo, perfecto. Perfecto, entonces estamos aquí... Bueno, qué publicidad. A ver, por aquí, ¿qué encontramos? Vamos a registrar... ¿Tenemos que registrarnos obligatoriamente? A ver, entonces vamos a jugar. ¿En dónde podemos jugar? Esto se parece a Roblox, ahora que estoy viéndolo. ¡Ay, me gusta este de carros! Se ve chido, a ver. Entramos a este, ¿cómo entro? Vamos, quiero jugar. Quiero jugar, méteme ahí. Méteme ahí, méteme ahí, por favor. ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto? No hay un tutorial ni nada. Bueno, ahí pueden escuchar todo. O sea, no tiene audio el juego. Jugar ahora, vamos a jugar. Vamos. Bueno, se ha quedado todo negro, perfecto. O sea, pero no tiene sonido, ¿en serio? ¿Qué juego? ¿Qué juego más raro? A ver, la primera vez que... O sea, escucho... O sea, entró un juego y no hay nada. O sea, no hay música de fondo, no hay nada. O sea, vaya, qué cosas, ¿no? Qué cosas con las que nos encontramos. Pero bueno, a ver... Ahí está entrando gente, ¿cierto? Esa parte de arriba, en la parte inferior izquierda. Dice línea 19. Bueno, jugando. Bueno, vamos a esperar entonces. Bueno, bueno, chicos. Y aquí después de haber esperado como 30 minutos aproximadamente. No, no, es broma. O sea, tuve que esperar bastante. Tengo que esperar como 3 o 4 minutos ahí. O sea, demora mucho conectándose al servir. Y pues, bueno, ¿qué tenemos aquí? Este es mi muñeco, yo creo, mi personaje. Vamos a entrar entonces. Vamos a jugar. Y perfecto. Este soy yo. Oh, soy hermoso. Soy hermosísimo. A ver, ¿por qué encontramos? Bueno, primero, segundo puesto. Ok, vamos a entrar en este entonces. Perfecto, entonces aquí estamos. ¿Dónde estamos? Ah, los carros. Oh, los carros. Excelente. A ver, yo quiero este blanco. Dame este blanco. ¿Cómo me monto? ¿Cómo me monto al auto? Súbete. Vamos, que me van a dejar sin auto. Hay algo de lag. A ver, ¿la puerta? Oh, Dios. Oh, my God. Tenemos el auto. Muy cuidado, ¿qué es que no sabes conducir aún? ¿Qué es que no sé conducir? A ver, vamos para acá. Oh, hermoso. Es hermoso. A ver, a ver. ¿Puedes alejar un poquito la cámara? Que está como muy, muy cerquita. A ver, alejemos un poquitico el tema de la cámara. Me está como molestando. A ver, yo arranco ya. Yo no... Ah, Dios mío. No, no controlo el auto. Este auto... No puedo controlar. Bueno. Esperen ustedes en la meta. Yo me voy. Yo voy a ganar esa carrera el día de hoy. Oh, vamos. Vamos. Oh, un salto. Un salto, un salto. Está un poquitico difícil el tema de los controles. Porque con esta palanca... Vamos. Oh, la curva. Perfecto. A ver, vamos por aquí. O sea, se escucha muy, muy poco el juego. Tiene muy poco sonido. Vale. Y eso que el volumen lo tengo completo. Bueno, los otros por qué no arrancaron. ¿Esto para qué es? Para arrancar. A ver, y los otros por qué no empezaron. A ver. Dios mío. Qué bueno manejándose hoy. Es increíble. Mira esto. Mira esto, chicos. Increíble. A ver, vamos. Vamos. Ya habían empezado. No me digas que ya empezaron. Y, o sea... O sea, yo me estoy devolviendo para hacerlo legal. O sea, para que... ¡Ah! Dios mío, ya empezaron. A ver, otro salto. Oh. Vamos. Increíble. Vamos a ver aquí, entonces. A ver, entonces. Esto para qué es. ¡Ah! Para... ¿Qué? Me he muerto. ¡Qué locura, chicos! Bueno, o sea... Básicamente, como lo que pasó ahí fue que me morí toda la onda. Entonces, pues, bueno. Estuvo... Estuvo triste. A ver. Vamos a buscar otro minijuego. Ese del auto. Como que no lo entendí mucho. Que, digamos... Eh... A ver. A ver, a ver. Vamos entonces para otro. Vamos para otro minijuego. ¿Se podría decir minijuegos? Sí, yo creo que sí. A ver. Entonces, ¿qué por aquí encontramos? A ver. ¿Cómo me devuelvo más para... Ah, más para acá. Más juegos. Vamos a darle a juegos. Y bueno. Aquí tenemos juegos de todo. Vamos a ver otro minijuego chido. A ver. Otro minijuego increíble. Ah, ya es Minecraft. Es, mira. En el portal de Minecraft. A ver. Y esto para qué. Es cuatro player parkour. Sería bueno entrar a un parkour. Vamos a entrar a este parkour. Llama como bastante la atención. Vamos a entrar a ver qué onda. Cómo nos va. Si nos va bastante bien. No, bueno. Sí, simplemente vamos a apestar. Como hacemos muchas veces. Así que, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuatro jugadores parkour. Ok, vamos. ¿Qué? ¿Player? ¿Está malo? Ah, no puede ser. Ah, no está bien el parkour. No está bien. Algo pasa con él. Ah, no puede ser. Increíble. O sea, se veía muy, muy llamativo. A ver este. Este está como chulo. Está. ¿Cómo se llama? Slider.io. Así se llama este. Bueno, vamos a entrar a entonces a ver. O sea, lo malo como estoy diciendo. Es que a veces como que se tarda. O sea, ahí se demora. A veces mucho, mucho. Se demora mucho. O sea, no sé por qué se demora tanto. Pero bueno. Vamos a esperar entonces. Hay que tener un poco de paciencia. Bueno, otra vez después de haber esperado tanto tiempo. Aquí estamos con jugadores. Puntuación. Esto creo que es para poner un equipo. ¿Cierto? Para cambiarnos como que de equipo yo creo. Entonces a ver. Pues bueno. No me voy a poner del equipo rojo. Voy a ponerme el equipo rojo. Bueno, vamos a jugar entonces. No me voy a registrar. O sea, está chulo el juego. O sea, que no es necesario. Oh. Esto. ¿Qué? O sea, no, no. O sea, que no es necesario registrarte para poder jugar. No, no. Te registras si quieres. Bueno, ¿qué ha pasado? Oh. ¿Pero qué es esto? Oh. Pero. Oh, Dios mío. Miren esto, chicos. Increíble. Wow. Qué caída. Qué caída libre. Ay, 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 ay. Mira esto. Es increíble. O sea. Oh. A ver. Cuidado. Cuidado. Bueno. ¿Y dónde estoy? ¿Esto qué es? ¿Qué cosa más rara? A ver. Esto. Esto. Esto para qué es. A ver. Esto es. Tomamos esto a ver qué es. Oh. Excelente. Excelente. Vamos. Excelente. Estoy en un jet pad. Increíble. Bueno. Y entonces esto. Esto que se supone que era aquí. Esto se supone que era. Un parkour, ¿no? Creí que era un parkour o algo así. A ver. Entonces vamos para arriba. Entonces. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde podemos ir? Me quedo aquí. Simplemente aquí. En esta sala. Que dice aquí. Lápiz. Vamos a entrar. Podemos entrar aquí. Entramos aquí entonces. Ah. Perfecto. Tenía que abandonar el jet pad para poder entrar. Oh. ¿Qué es esto? Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Oh. Increíble. Oh. Bueno. Bueno. O sea. No entendí mucho que digamos. Vamos a entrar a otra sala. O sea. A esa sala como que. Ay Dios. Está algo rara. A ver. Vamos a entrar aquí. O sea. No entiendo mucho de este juego. La verdad. O sea. No sé por qué me morí. O sea. Yo creí que me iba a ir un poquito mejor. Pero no. No me fue nada bien. Entonces. Pues bueno. Entonces. Pues bueno. Ya entramos a ese carro. Me gustó. Oh. Este se ve chulo. Este de los helicópteros. A ver. Otro. Necesito uno. 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 Roblox versus Kogama. Kogama. Ah. Ok. Vamos a ver este. Roblox versus Kogama. A ver. Que sirve este. A ver. Como que Roblox versus Kogama. Así se llama el mapa. Ok. 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 Es un versus chicos. A ver. Entonces por aquí. ¿Qué nos dicen? O sea. No dicen nada. Simplemente que hay 86 personas jugando. Creo. O sea. No sé. A ver. Bueno. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Eh. ¿Qué? Ah. No puede ser. O sea. O sea. Que está en soporte. Algo así. Ah. No puedo creerlo. Bueno. Tampoco. O sea. Que decepción. Está también. Algo mal. Entonces. Pues bueno. Metámonos a otro. A ver. A ver. Dar parkour. A ver. Pero es que o sea. Esto de parkour. No los entiendo bien. Porque o sea. Ahorita supuestamente me metí. Pero este no fue el que me metí hace un rato. Y no sirvió. Creo que fue este. ¿No? Vamos a ver. Vamos a darle a jugar ahora. Espero que nos vamos a meter. Vamos por favor. Vamos. Dime que sí. Dime que sí. Dime que hay espacio. Dime que podemos jugar. O sea. El juego está chulo chicos. A ver. Está chulo la verdad. Vamos a esperar un segundo. Bueno. Entonces ya estamos por empezar. Ya después de haber esperado hace tiempo. O sea. Siempre estoy cortando esas partecitas. Cuando está cargando el servidor. Para. O cargando la sala. Para que no tengan que ver todo. Todo eso. Eh. Pues bueno. Vamos a jugar entonces. Oh. Aquí estamos otra vez. A ver. Esta vez si nos va un poquito mejor. Vamos a saltar. Yo creo que. No. Ah. No. Pero ¿por qué no saltas? Hijo mío. ¿Por qué? Ah. Cuidado. No. No. Por favor. Por favor. Este. Este estaba. Estaba chulo. No. No. ¿Qué ha pasado? Elige tu avatar. Ah. Puedo elegir mi avatar. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Voy a poner mi. Me gusta el panda. Se ve hermoso. A ver. Pongámonos ese. Siguiente. Ah. Tengo que registrarme. ¿Qué? No. 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 No quiero registrarme en el momento. En el momento. No. Se me salió el juego. ¿Qué pasó? No. ¿Pero qué? ¿Pero es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué locura es esto? A ver. ¿Por qué te saliste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? No. Estaba chulo el parkour. O sea. No. Me gustó el parkour. No. Este no era. Este no era. A ver. En verdad chicos. El juego. Está. Está. Bueno. Está entretenido. La verdad. O sea. Tiene muchos. Muchos minijuegos. Que puedo venir y jugar. Y bueno. Echarte un buen rato aquí. A ver. Por aquí. Dar parkour. Vamos. ¿Podemos entrar algún día? Podemos entrar. Ahora vamos a tener que esperar otros 15 minutos. Hasta que se conecte a la sala. ¿Qué? Ah. No puede ser. ¿Es en serio? Ah. No puede ser chicos. Ah. Como que las alas se caen. No sé. No sé la verdad. O sea. ¿Qué está pasando con esto? O sea. Pasa mucho. A ver. Esto es del Barcelona versus el Real Madrid. ¿Qué es? Esto me está llamando mucho la atención. A ver. Vamos entonces aquí. ¿Es un partido de fútbol o qué? A ver. Vamos a ver. Bueno. Otros 15 minutos esperando. Ya nos vemos. Bueno. Bueno. Después de haber esperado. Pues bueno. Ya aquí estamos de nuevo. Y pues bueno. Ya se escucha un sonito. Wow. Ah. ¿Qué es esto? A ver. Ah. A ver. Podemos cruzar allá. Ay. Ya. 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 Cuidado. Cuidado. A ver. Cuidado. Oh Dios. No. No. El suelo. El suelo. O sea. El suelo. Oh no. Cuidado. 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 El suelo. El suelo es muy liso. O sea. Miren esto. Vamos. Tomamos las monedas. Las monedas. Tomámoslas. Ah. Perfecto. No sé para qué sirvirán. Pero creo que sirve para algo importante. A ver. A ver. Tomá la monedas. Cuidado. Ok. Ok. Vamos para allá. No. 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 Oh. ¿Qué? No la tomé. Vamos. Oh. Es que es muy liso el suelo. Vaya. Me encanta. Este. Este. El mapa que me ha gustado en el momento es este. Tomamos. Son 200. Son 200. Vamos. Pero. No los puedes tomar. No los puedes tomar. Vamos. Vamos. Di un salto. Di un salto. Di un salto. ¿Qué? Pero no los toma. Cuidado con. Wow. Es muy liso. Ah. Los tomé. No. No los tomé. Pero por qué no los tomas, hermano. Tómalos. 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 No los puedo tomar. O sea. No se pueden tomar. ¿Dónde está eso? Wow. Quiero. Quiero arriesgarme aquí un poquito. Ahí vamos. Vamos. A ver. No nos hace nada. Tampoco nos hace nada. O sea. Oh. Cuidado. Que es que sí me puede matar. Sí me puede matar. Tomemos esto. Oh. A ver. A ver. A ver. A ver. Más monedas. Tomámoslas todas. A ver. Por aquí más. Más moneditas. Más por aquí. Perfecto. Perfecto. Más. Aquí más. 300 monedas. Excelente. 320. ¿Qué? Ah, no. Estas no son las monedas mías. A ver. Vamos. 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 Sáltale. Sáltale a eso, hermano. Sáltale. Ah, ese perro me está observando. Oh. Me he muerto. ¿Dónde estoy? Vamos. Sube otra vez. Vamos. Oh. Dios. A ver. Vamos. Cuidado que me empuja. Cuidado que me empuja. Cuidado que me empuja. Otra vez hacia abajo. Y no quiero quedarme. A ver. Toma la moneda. Ah. Bueno. Vamos. Vamos. ¿Esto qué es? ¿Esto para qué? O sea. Aquí hay una puertecita. Pero. O sea. Es que es muy difícil caminar aquí. Toma. Ah. Vamos. Vamos. Tócala. 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 No la toqué. No la toqué a tiempo. No la toqué a tiempo. No la toqué a tiempo. Vamos. 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 No. No. Vamos. Vamos por favor señor. Señor. Hazme caso. Ay. Vamos. ¿Qué? No la toqué. No la toqué a tiempo otra vez. Vamos. Es muy difícil acercarse aquí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Ya. Ya le di. Ah. Ah. Tengo que comprarlo. Ah. Pensé que era otra cosa. Pero no. O sea. Qué engaño. Y a ver. ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí qué mal? Ay. Eso ya sé que es malo. O sea. Ya sé que esto es muy muy malo. Es como ácido. O yo qué sé. O sea. Me parece ácido. A ver. ¿Por qué qué hay? Entonces. Bueno. Bueno. Wow. Hay una moneda. Yo me la riesgo. Ay. No. Suelta. Ay. Ay. Me estoy muriendo. No. No. Oh. No puede ser. Esto te mata muy rápido. Ah. Bueno. Bueno chicos. La verdad. Está muy chulo el juego. O sea. Muy muy bueno chicos. Creo que eso es todo por lo que. Todo lo que les puedo mostrar. Hasta el momento. La verdad es un juego bastante entretenido. Y co-opción. Ofrece la entrada. Ah. Gracias. Gracias. Pero bueno chicos. Sí. Como les he estado comentando. Pues bueno. El juego está muy muy chulo. Deberían probarlo por ustedes mismos. Sacar sus propias conclusiones. Y mirar si les gusta. La verdad. Para mí. Está bastante. Bastante entretenido chicos. Así que vayan. Jueguenlo en un rato. Y díganme. ¿Qué les pareció? Y pues bueno chicos. Yo me despido de aquí. Espero que les haya gustado el video. No olviden que si les gustó de mí. Un like. No les cuesta nada chicos. Es muy importante para mí. Que me dejen un like. Para yo saber si les está gustando. Y pues bueno. Y si quieren que traiga más partidas de este juego. Pues bueno. Trataré de hacerlos. Trataré. Chicos. Y últimamente muchos me están diciendo. Oye. ¿Quién juega este juego? Oye. ¿Quién juega este? Pero chicos. Tienen que recordar que a veces. Trato de jugar algunos juegos. Pero tengo problemas para grabarlos. Entonces por eso no los subo. No es que no quiera subirlo. Lo que pasa es que no me dejan subirlos. Tengo problemas. Si no es un problema es el otro. Pero bueno. Trataré de subir. Trataré de subirlos. Como dije. Y pues bueno chicos. Espero que. Bueno. Les haya gustado la verdad. Un montón. Y pues bueno chicos. Yo me despido aquí. Nos vemos en un próximo video chicos. Chao. Chao. Son increíbles. Hasta la próxima. Bye. Bye.